En esta ocasión, llegamos a Jajalpa, Estado de México. En esta danza de los tecuanes, danza teatral que representa la casería del tigre y que se practica en varios estados de México, entre ellos Puebla, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero. Surgió en el siglo XIX, después de la guerra de independencia, a partir de un libro que narra la casa de un jaguar por un granjero ganadero. Jajalpa, 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 Jajalpa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.